Hoy me toca probar la mejor moto de la Argentina y ya se van a dar cuenta por qué. No, 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 este es el problema, estoy tratando de apretar el embrague, estoy haciendo así, pero no, no, no. Esto es todo para abajo, ahí está, primera, vamos a cargar nafta y les voy a mostrar por qué es la mejor moto de Argentina. No hay nafta en Argentina, ¿verdad? Ok. Llenalo. Efectivo. Ahí estamos, gracias. Llené el tanque con 230 pesos. Hoy arriesgo mi vida, eh. ¡Máxima potencia! Bueno, estamos arriba de lo que para mí es la mejor moto de Argentina y me van a decir, Anderson, ¿estás hablando bien de una Honda? Sí, porque esta Honda no es una Honda pretenciosa, ¿entendés? No pretende ser una moto de velocidad, no pretende ser una moto de aceleración ni nada. Pretende ser una moto de lo que es, urbana, de ciudad. ¿Podés viajar en ruta? Sí, a esta velocidad, ¿no? Cuarta voy explotado a 60, o no voy a explotar, perdón, no la llevo a fondo. Pero bueno, voy a 60 tranquilo así, paseando, ¿no? Literalmente voy paseando porque no puedo ir a otra velocidad. Pero esta moto lo que tiene es que no gasta nada. O sea, para la Argentina la que tenemos hoy, donde cuál es el litro de nafta sale 110 pesos. O sea, casi un dólar y 20 centavos y 30 centavos. La moto esta le entran 3,4 litros, ¿entendés? A lo que voy. Por eso me parece que es la mejor moto de Argentina. Es la mejor moto de ciudad sin cambios, ¿sí? Porque para mí, la mejor moto para ciudad con cambios de media cilindrada es la Duque 200. Y es contradictorio porque siempre digo que el asiento de la Duque 200 es el más duro del universo. Pero para ciudad es muy ágil la moto. No gasta mucho, pero tiene cambios. Esta no tiene cambios. Agá, tiene cambios, pero no tiene embrague. O sea, uno acostumbrado. Yo cuando me subí, ¿qué hice? Bueno, tiene embrague, no tiene. Entonces, es una moto que pasa al super, venís con la bolsa del super, te gastás 2.000 pesos para llenar una bolsita del super. Y podés traerla en la mano acá agarrada. Que no necesitas la mano para los cambios ni nada por el estilo, ¿eh? A mí, personalmente, me encanta. Y acá vamos con un poco de la historia de Anderson. Yo tuve dos Honda Wave. Sí, tuve dos Honda Wave de la versión vieja, la misma carburada y todo. Y a mí me encantaba esa moto. Cumplía con lo que decía. Y eso tiene que hacer onda. No tiene que ser una cosa pretenciosa como hace con la CB190, que pretende ser una 200 y no, no lo es. La CBR300R, que trata de ganarle a una bicilíndrica o la ponen a ese precio y no lo es. Ese es el problema de la pretencioso de Honda a veces. Bueno, tenemos un motor, obviamente, monocilíndrico, refrigerado por aire. Sí, no, es que es un motor, es el mejor motor de la Argentina. A ese nivel. Es el motor super, mega, ultra, extra tope de gama confiable. Es un motor que debe tener fácil 20 años, 15 años, pongámosle que tiene este motor. Y sigue andándolo, han mejorado un poco, sí, todo bien. Ahora tiene un poco más de caballo, estamos hablando de 9,8 caballos. Que los tira alrededor de las 7000 vueltas. No tenemos el contador de vueltas ni nada, pero vamos a cheta ahora. Y acelera un poco más, pero se viene la curva y con las rueditas estas 17. Te da un poco de sovaca. Hola, panda. Te da un poquitito así de miedito. Ves que uno quiere tirar el rebaje y no está el rebaje. Después está bueno esto. Está en el semáforo, estoy parado. No estoy apretando el embrague, ya está primera. Entonces es cómoda, es cómoda para ciudad. Ven, ahí la cagué porque tiré para atrás. Porque son todos para abajo los cambios. En la moto con cambios con embrague, la primera es para abajo. Sí, la primera es para abajo. Y el resto son todos para arriba. En esta es todo para abajo. Es primera para abajo, segunda para abajo, tercera, cuarta para abajo. Y para hacer el cambio para rebajar, volvés al revés, ¿no? Exactamente, ahí está la primera. Y tenés una función, digamos, que si dejás apretado la palanca de cambios... Eh, ahí, para abajo, para abajo, para abajo, Anderson. Si dejás apretada la palanca de cambios, hace como un embrague. Sí, o sea, vos venís a una bajada o algo y querés apretar el embrague. Y dejás apretado, ves, yo ahí dejo apretado. Se desactiva el cambio y si acelero, no voy a ningún lado. Suelto, ahí enganchó de nuevo la cuarta. Y es cíclica, pero no es... O sea, a ver, yo no puedo de cuarta pasar a primera con la moto andando. Se los voy a mostrar ahora. La voy a dejar en cuarta y voy a frenar a cero. Y ahora, yo estando en cuarta, frenado a cero, puedo volver a punto muerto. Si yo estuviera andando, no puedo hacerlo, ¿sí? Eso está bueno y aparte tiene una protección. No pasés de cuarta a punto muerto o a primera porque te morís. Se muere la moto, en verdad, básicamente. Esta moto no es la versión full. Tenés la versión full que viene con yandas de aleaciones, te atrae rayos. Y freno disco delantero. ¿Frena mal? No, no frena mal. Pero, ve, primera salgo ATR, papá. Primera, alto delivery estoy. La estoy usando en ciudad para que vean que es una moto ágil, ¿sí? Ahí tiro rebaje, mientras voy frenando. ¿Sí? Es como la podés usar como una moto con cambio, pero tenés que agarrar la mano a, por ejemplo, hacer rebaje y cuando estás apretando a pegarle una aceleradita. Lo malo que puedo decir de esta moto es que no tiene baúl. Si bien tiene baúl, no entra un casco. O sea, es para llevar documentos, billeteras, cosas simples. Si no es de gran volumen, como tiene, por ejemplo, la Honda Viz. Después se siente una vibración en los plásticos, pero muy leve. Yo lo que había leído era que era súper vibradora, pero no vibra tanto. Ahí la voy llevando un cuarta y, a ver, siento vibración en las manos. Si siento vibración en el asiento, sí. Pero es la vibración normal de un monocilíndrico, ¿sí? De un monocilíndrico chico encima, que trata de hacer un poco más de fuerza. La autonomía de la moto dice ser que con el tanque de 3,4 litros haces 200 kilómetros. Otra ventaja a la que tiene, que veamos el tablero, es que tiene medidor de nafta. ¿Sí? Yo no sé cómo una Huawei puede tener medidor de nafta y una Titan no lo puede tener. Es algo que no me explico todavía cómo pueden ser tan guachos. Tan guacho a la gente de onda de no meterle un medidor de nafta a una Titan. Esta lo tiene, ahora está lleno el tanque. No tenemos odómetro parcial, o sea, cuantas kilómetros es siempre ese. No tenemos uno que resetea y diga, bueno, hoy hice 180 kilómetros. Es toda mano, ahí salí en segunda como un imbécil. Porque como estaba la moto parada de primera, yo pensé que estaba en punto muerto. Entonces la saqué y le tiré el cambio para abajo como si fuera la primera de una moto con cambio. Es como aprender de nuevo a manejar. Pero se mueve muy bien en Ciudad, ve, este me va a encerrar un toque. Entramos a la ley de la selva, al pleno centro de Mendoza. Sigo pasando en amarillo. No hace falta estar tirando. Lo voy a llevar en cuarta, a ver. Lo voy a llevar todo el tiempo en cuarta a ver cómo se comporta. Así es, acelera. O sea, no necesito estar taca, 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 cambio, 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 cambio. ¡Eh, me voy a dejar pasar! Y se darán cuenta al detalle, es una de las pocas wave que tiene retrovisores. Realmente se las vuelan al toque. Por fin, por fin arriba. No, no, esto es una belleza, hermano. Sí, sí. Me dice que su... Esa, más o menos, sí. Mam, zafa. Está un poco sucia, la mente. Le gana DMZ la wave. Sí, totalmente confirmado. ATR. 185, creo, otros por hora. Esquivo pozos. Es increíble, es increíble. Voy a frenar. Con el doble freno de disco que no tiene. Ahí está, no, no. No estoy preparado para manejar esto, eh. Es mucha, mucha fuerza, mucha potencia. No, no, hermano. Después de esto no la cambio por nada. ¿De cuánta diferencia estamos hablando si te la cambio por la MT? Sí, queríamos que ver. No sé, porque esta onda es en dólares. Ah, en dólares es esta onda. Bueno, la curva de aprendizaje es rápida. Porque, por lo que ves ya, no estoy haciendo la misma virguía de salir en segunda y todo eso. Eh, ahí tengo un hueco para pasar. Acelero en segunda como venía. Tarde en salir, obviamente. No le podemos pedir que salga al palo. Tenemos la suspensión que es muy buena. Es de las viejas, ya no tenemos monoshock. Tenemos las dos suspensiones a los costados, en la parte de atrás. Adelante tenemos una horquilla convencional que trabaja muy bien en ciudad. Porque es una moto muy liviana. Es una moto que pesa 100 kilos. Nada más que 100 kilos. O sea, ¿no? Es una bicicleta. Aparte el radio de giro es zarpado. Ya lo vieron cuando cargué en afta. ¿Me vieron qué es esto? O sea, puedo dar la vuelta en U acá, en este cuadradito. Es un radio de giro muy, pero muy cómodo para estar filtrando entre medio de los autos. O sea, no necesitas estar ahí como corriendo la moto de costado. O sea, así, tac, 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 vas pasando. Por eso para mí esta es la mejor moto de la Argentina en la actualidad. O sea, me gustaría por ahí ya, si me pongo más mañoso, que tuviera el gatillo para la ciudad para vos en las esquinas hacer reseña de luces, ¿sí? Me gustaría que tenga ese detalle porque acá está y está medio incómodo el tema de la luz alta que ni siquiera me marca que está la luz alta prendida. No sé por qué. No sé por qué no anda. Sí, anda, pero no la marca el tablero. Ahí está, ahí prendió. Ahora tuve que salir del semáforo para que prenda. Dicen que tiene un problema de consumo estas motos, que la batería es una poronga. Vamos a decirlo, básicamente es una poronga y no... Y si le tenés que cambiar los foquitos de LED y todo, porque si no, consume más de lo que puede cargar el alternadorcito del motor, ¿sí? Me encantaría poder volver a tener otra, aparte tenés repuesto y accesorio de lo que se te ocurra. La querés bajar, sí, aterrearla. La querés bajar, vienen las suspensiones para que la bajés. Querés cambiarle los retrovisores, vienen de todos los colores. Todo lo que quieras lo podés cambiar, me encanta. O sea, estás pensando en arrancar en una moto. Ahí sí que voy a decir algo que por ahí va a ofender a algunos. Pero ¿saben qué? Me chupa un huevo. Esta es la moto que si podés comprarte, en vez de comprarte una de estas Blitz y todas esas copias de otras marcas, de Guerrero, de Zanella, de Motomel, porque esto es algo que te va a durar muchísimo y no hace falta que des tanto cuidado y dedicación. Generalmente los que se compran esta moto para arrancar la usan porque tienen que ir de A a B y no le dan mucha pelota a la moto. Esta moto requiere cero, casi cero mantenimiento más que, obviamente, el cambio de aceite que tenés que hacer a todas las motos. Y después, nada, una regulada de válvula cada 2.000 kilómetros. Que eso, inclusive, si lo aprendés, lo hacés vos y es más fácil que tu hermana cuando se regala a las 5 de la mañana. Así de fácil, ¿eh? Y te vas a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Un montón. Porque la calidad de esta moto es muy buena. Los materiales son muy buenos. A ver, por algo es el precio, ¿sí? Acá no vamos a hablar tanto del motor porque ya hemos visto que tenés una 110 que la usan con 60.000 kilómetros sin asa y te ves que viene humeando el caño de escape, la óptica toda cruzada, se cayeron 400 veces y sigue andando. Acá estamos hablando de que es una moto que si la cuidás, normal, no un cuidado especial, te va a andar y te va a durar y va a seguir andando y va a seguir andando y va a seguir andando. ¿Pensaste en la diferencia que te tengo que dar por la MT? Bitcoin. Bitcoin, perfecto, porque bajaron. Vamos a probar cómo frena, ¿eh? Vamos a saltar acá al lomo de burro. Y vamos a probar cómo frena, voy a hacer que se alejen un poco. Vamos a hacer cuenta que me sale uno de golpe después de la chata, a ver. Bueno, bueno, me lo hubiese pegado. Pensé que iba a frenar más, pero realmente se hace falta un frenadisco en la rueda de adelante porque lo apreté a fondo y fue como, no voy a patinar para que no te caigas. La de atrás patinó al toque, no me dejó darle un índice menor de presión. La primera frenada brusca clavó la rueda de atrás. Así que eso es un punto negativo para la ciudad. Estaría bueno que la vendan directamente con ya esta de aleación y freno a disco, ¿sí? Aunque a los rayos también le pueden poner frenadisco, ¿sí? Bueno, este... No sé qué va a decidir hacer. Está saliendo en cuotas. Es suave la moto, miren, me meto el cambio. Es suave, no tironea para atrás. Lo voy a repetir 800 veces, me encanta la Honda Wave. Y me pueden decir, comparada contra una Yamaha Krypton. Nunca manejé una y nunca me interesó comprarme ninguna. No tengo ni idea porque, ¿viste cuando una moto no te llama la atención? Bueno, por eso preferí comprar dos Honda Wave y no una Yamaha Krypton. No me pregunten por qué, no tengo ni idea. Que dobla bien todo. Miren cómo dobla, dobla. ¡ATR! Se abre un poquitito. Hay más miedo mío que se patina la ruedita. Pero dobla, dobla muy bien. Vamos a darle power. Para mí es la mejor moto de ciudad. Chao. Ajá, pon el niña cuando se te cante. ¿Ves? Frenó bien. No, sí, anda otra. Que este remil parió. ¿Ven qué? Puedo ir a TR. Frenó bien, se comportó, salió. Y eso que venía, lo saqué en segunda después. Y no me dejó arrastrado. Es una moto muy práctica. Es una moto muy dinámica. O sea, solo puedo hablar bien de esta moto. Excepto, excepto, el que no tiene mucho espacio de baúl. Sí, eso es lo más criticable de esta moto. Mirá, acá está todo poseado. La suspensión va como piña. Va como piña, inclusive me dejó tirarla. Mirá lo que es. Para tirarla. Ah, esquivo el pozo acá. Esquivo allá. Es una bomba la moto esta para ciudad. Aparte, miren, miren esto. Yo ahora voy viajando a 60, 70. En la MT, en estas calles. Iría a la misma velocidad en ciudad. A ver, yo siempre digo lo mismo. En ciudad es más seguro una moto grande que una chica. ¿Por qué? Porque la moto grande frena más y acelera más. Si esto, si yo toque salir de un apuro y la acelero, no lo va a hacer. Va a quedar ahí, media tirada. Y si quiero frenar de golpe, no va a frenar tanto de golpe. O necesito frenar de golpe y acelerar de nuevo. Acá estamos subiendo. La voy a pisar. Escuchen, escuchen. Cuarta. En subida. Tiene fuerza para la ciudad, ¿entienden? No sé cómo explicárselo. Por ahí ahora van a decir, sos fanboy de Honda. No, cuando Honda tiene un buen producto. Hay que destacárselos. Hay que decirle, Honda, felicitaciones, loco. La Wave es lo mejor que tenés. No estás choreándole a nadie como choreás con las otras motos. Es fantástica. Ahora vamos a seguir en cuarta. Vamos a hacer cuenta que me olvido de pasar los cambios. Vamos a seguir en cuarta. Cuarta. Freno. Me está pechando la moto de atrás. Cuarta. Ahí está el embrague centrifugándole. Como si fuera un scooter. Pero acá ya desacelero. No se frena la moto. Está el embrague centrifugo ahí. Ven, yo acelero. No está acelerando ahora. Se está recuperando. Ah, se mueve muy bien. Es ágil. Basta. Me tengo que dejar de halagarla. Ya está. Ya, si te sirve el review perfecto, comprala. Aparte, la moto... Vamos a hablar un poco de la posición, ¿sí? La moto es baja. Entonces, yo mido... Vamos a decir unos 78 para que no me digan no mido un 80. La altura para una mujer, ponele. Es muy cómoda. Aparte, es una moto al ser tan liviana que pongámosle encima la termina cayendo seguramente. Pero, a ver, si te va un poquitito... Te pones el pie ahí y ya está. Ahí voy a frenar un torque y les voy a mostrar. Veloz, que le digo, miren. La altura. Llegás muy bien con los dos pies. Inclusive, miren lo que es esto. O sea, la podés mover así 110 kilos. Entonces, pongámosle que sos una mujer y se te cae la moto para el costado. ¡Tac! ¿Ves? Apoyás el pie y te queda ahí. Y no se te cae la moto porque es liviana. Vamos luego para el mismo lado. ¡Tac! O la trabas ahí, yo qué sé. O sea, hasta en eso tiene seguridad. Mira cómo le saqué al estacionamiento. Mira, mira, mira. ¡Tan, tararán! Me traigo el giro de zarpado. ¡Zarpado! Lo único malo que también acabo de encontrar ahora mientras le sacaba un par de fotos es que tiene cebador esta moto, obviamente es carburada. Pero está metida ahí adentro, ¿entendés? No le costaba nada poner, como hacen todos, acá una palanquita para poner el cebador. Pero bueno, onda siendo onda, ¿no? Siempre. Con esto voy cerrando el episodio del día de hoy. Como siempre les agradezco por haberlo visto. Te agradezco por haber visto el video. Recordá suscribirte, ¿sí? Seguime en Instagram, Facebook, TikTok y todo lo que se te ocurra. Le agradezco a toda esta gente hermosa, maravillosa que colabora con el canal día a día. Me dan una mano impresionante. Si vos también querés salir en esta placa, ahí hay un botón que dice unirte. Le das masa y listo. ¡De todo terreno! Y patina en tierra. Gente, como siempre, buenas rutas o buenas ciudades, lo que puedan hacer en la moto. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!